¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos…? ¡Vamos! La cosa esta congratulations La cosa esta divina ¡Pero como! lodos, una chica en contra Your giant A La Patria en la Zatura El poder mi heriluma Y un Volvo en Paraguay Venganos por Costa Rica Porque viene llegando La seña está en camino El pelo se está sumando A la que tenemos la vida ¡Vamos! 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 ¡Flowcia! ¡Vamos! z Llaman y calabran, está secuela Yo que estoy de Cuba, y el mundo se queda Si tú eres nativo, saca tu bandera El tierra que con fuego se viva Llamino y la maquilla Tierra con Corintiola Puerto Rico, Madureño Y el agua que me regala ¡Suscríbete al canal!